Hola queridos amigos y paisanos, bienvenidos a Fusión Comida Salvadoreña. Mi nombre es Yasmin. Hoy vamos a hacer un desayuno para mamá. Vamos a preparar unos enrolladitos de banano y unos cuevitos a la cacerola. Espero que les guste para que puedan consentir a sus madrecitas. Lo primero que vamos a hacer es preparar los rollitos de banana. Y para eso necesito dos lajas de pan. Le vamos a cortar las orillas y luego los vamos a unir. Muchas veces si el banano que vas a usar es delgado, solo vas a necesitar una laja de pan. Pero como los bananos que tengo ahorita en casa son un poquito más gruesos, entonces vamos a unir las dos lajas de pan de esta manera. Traslapadas y las vamos a presionar con las manos o con un rodillo o con un vaso liso. Una vez están unidas las dos lajas de pan, las vamos a emparejar por las orillas. Vamos a enrollar el quineo o el banano y vamos a medir lo largo de las lajas de pan. Y el exceso lo vamos a cortar. Este exceso de pan y las orillas que cortamos no las vayas a botar. Puedes reservarlas dentro del refrigerador o del congelador. Y las puedes usar nuevamente para hacer un sabroso pudín de pan. Para hacer estos rollitos puedes usar jaleas también. Jalea de fresa, de piña, de melocotón. Puedes usar dulce de leche o nutella. En este video vamos a usar nutella. Y porque es lo que tengo en casa. Pero puedes usar lo que tú quieras y siempre te van a quedar bien ricos. Quiero invitarte para que te suscribas a este canal. Recuerda que las suscripciones son gratis. Si al final el video te gusta o te ha ayudado, regálame una manita para arriba. Porque de esa manera la plataforma de YouTube nos recomienda con muchas más personas. Recuerda no cuesta nada y nos ayudas un montón. Vamos a presionar un poquito para que el pan se adapte a esta nueva forma. Lo desenrollamos y con un cuchillo, preferentemente con sierra, lo vamos a cortar. Y cada vez que hagas un corte procura limpiar el cuchillo. Porque ya sea que uses jalea, dulce de leche o nutella, el cuchillo te va a quedar con un exceso de relleno. Y eso se lo retiras con un papel absorbente. Estos rollitos de banano los podemos decorar con unas dos o tres fresas. Y ahora ya estamos listos con este postre. Y vamos a pasar a hacer una cazuela de huevos. Vamos a hacer la clásica tomatada salvadoreña. Con cebolla, chilito verde y unos dos tomates, preferentemente sin cáscara. Y cuando ya comienzan a ponerse suavecitos, le damos el toque de sal y orégano. Para poner a cocer los huevos, vamos a despejar un poquito los vegetales. Y ahí vamos a poner a cocer los huevos en estos huequitos que armamos. Y lo vamos a agregar unos granitos de sal a los huevos. Vamos a cubrir con una tapadera para que se cozan mucho más rápido. Estos huevos se van a cocer en menos de tres minutos. Ya están listos, perfectamente cocidos. Y si tú quieres, le puedes agregar mozzarella rallada. Pero esto es opcional. La mozzarella se derrite con el calorcito que tienen los huevos. Miren qué ricos se ven estos huevitos a la cacerola. Que podemos acompañar con unas dos torrejas de pan, un cafecito y un juguito de naranja para consentir a mamá. Estoy segura que la vas a impresionar. Bueno, queridos amigos, feliz día de la madre. Espero que disfruten este sabroso desayuno junto a su madrecita. Y nos encontramos hasta la próxima semana.